¡Ponete de frente! ¡Ponete de frente! ¡Ponete de frente! ¡A ver! ¡Eso no! ¡Por Dios! ¡Otro que tire y pegue! ¡Otro que tire y pegue! ¡Otro que tire y pegue! ¡El pelo no! ¡El pelo no! ¡No se olviden de nada, por favor! ¡Otro que tire y pegue! ¡Papá, oreje! ¡No se urge! ¡No se olviden de nada! ¿Quién la lleva ahora? ¿Dónde está la tía? ¿Quién la lleva? ¿Dónde está la tía que la llevaba? ¿Quién la llevaba? ¡Venga tía! ¡Vamos a pintarla! ¡Tiene un pelo! ¡Un pelo que tanto te gusta! ¡Pará! ¡Vamos con el bodypoint! ¡Pará! ¡Basta! ¡Basta! ¡Abrázalo! ¡Basta! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! Cucu, un saludo acá Cucu Saludos Cucu Saludos Cucu Saludos Cucu Saludos Cucu ¡Ay, no! ¡Qué horror, por Dios! ¡Cierra la boca! ¡Pum! ¡Cierto el pantalón! ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca! ¡Qué idea! ¡Qué maestra la Fla olvidó! ¡Cuidado! ¡Pané, filma! ¡Tirale, tirale! ¡Vuelen los huevos! ¡Sí! ¡Vuelen los huevos! ¡Tirale, tirale arriba! ¡Vuelen los huevos! ¡Vuelen los huevos! ¡Vuelen los huevos! ¡Vuelven la mamá! ¡Vuelven! ¡Por qué se va a quedar... ¡Vuelven la mamá! ¡Vuelven! ¡Vuelven la mamá! ¡Vámonos! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto ve la tortura! ¡No, eso me agaja! ¡No! 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 ¡Cuánto viernes! ¡Ay, salen! ¡Uhh! ¡No hay pa' ir! ¡Uhh! ¡Ya corró! ¡Ay, perro! ¡Salí el perro! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! En los ojos, en los ojos Para agarrar los ojos, para agarrar y que le tiran los ojos a agua En la frente, Lintelo Acá queda un poquito de harina ¿Qué es? Padre, no puedo ¡Está muy vertida! ¡Está muy vertida, eh! ¡Qué le corten! ¡Qué le corten! ¡Toma, Carmen! ¡Tírala la flor! ¡Toma, Carmen! ¡Tírala la flor! ¡Hay que dejarse de alguien tanqueada, pata! ¡Acá, acá! ¡Florchus! ¡Toma! ¡Buena! ¡Claro! ¡Ah, ahí está! ¡Ay, se puta! ¡Te vas a cortar! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Dale, esa! ¡Es como mierda! ¡Aba para sacar los monedos! ¡No, no, no! ¡No les ha! ¡No les va a dejar el culo! ¡Buluda! ¡Sábelle tijerita por acá! ¡Acá, a mí se ve la tijerita ¡Ay, mira! ¡Ay! ¡No me lo mejor! ¡Ahhh! ¡Sácalo la mano! No, Juana está acá Está acá Juana No, ahí no ¿Para qué? Yo no me acerco Yo no me acerco No, no, no No, no No era el lugar Pero bueno Mamá no Dice la otra policita ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Al paso Hay alumnos No, Juana No, Juana Cerra los ojos ¿Estás pintando? Andá al pasto Si alguien que la lleve Yo ni en piedra la toco No le cortaste la ropa, Sabrina No le cortaste la ropa, Sabrina Ah, pero esta nina es terrible Chicos, la toalla, por favor No cierre los ojos No cierre los ojos Uy, abrime esto No, esto no lo puedo abrir Lo peor es que yo estoy igual que vos, amigo No te preocupes No, cerra los ojos Ahí, la brillantina No, mezcláselo bien Ah, mira Vuelvo de a ver ¿Vos pensás que el mío se entra en el borde? No, está saliendo No, está saliendo Correte un cochizo No, no, está saliendo Ah, está saliendo Eh, hey Ah, mira Ahí está, ahí Ciro, man Ciro, man Ciro, man No, 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 no Oof, no, 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 no No, 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 no... Ah, mi hilo mire a mamá que linda que quedo no veo a ver se escucho si ya se ya esta mira mira Sofi mira Sofi mira Sofi como le tiras espuma le queres tirar espuma vos? que vergüenza la espuma? ahí te da la espuma le den una espuma mirale los ojos mirale la mamá espumita no ahí esta le ponen globos a mamá mira que linda ahora en la mochila de cara 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 mira Sofi mira Sofi y y y y y y